Segundo casting de Miss Universe Colombia Candidatas oficiales al concurso nacional de belleza y noticias sobre Camila Arella Quédate hasta el final del video Primero te contaremos sobre las candidatas que ya hacen parte de la competencia por el título de señorita Colombia Título, que actualmente ostenta Valentina Espinosa Guzmán Aquí te las dejamos Atlántico, Sofía Ocio Luna Boyacá, Laura Valentina Borda Buenaventura, Luisa Fernanda Lozano Señorita Choco, Sonia Cuesta Morales Región Caribe, Brigitte Navarro Lugo Señorita San Andrés, Britalia de Ávila Antioquia, Valentina Mora Trujillo Señorita Cesar, Luisa Sanmiquel Quiroce Señorita Sucre, Fabiana Caleño Arrieta Hasta el momento estas son las candidatas oficialmente publicadas por el concurso nacional de belleza En su cuenta oficial de Instagram ahora pasamos a contarte una noticia que seguro te alegrará el día Y es que la hermosa Camila Abella quien no pudo en el pasado representar a su departamento Primero por reglamentos del concurso nacional de belleza Y hace poco por estar casada y con una hermosa niña Pero gracias al cambio de reglamento que tuvo Miss Universo Esto podría ser posible Confirmó que estaría interesada en presentarse al Miss Universe Colombia Pero esto sería si el Miss Universe Colombia abriera la puerta a un segundo casting Y para suerte de ella hace unos minutos la organización de Miss Universe Colombia lanzó este comunicado Informando que desde el 24 de agosto hasta el 28 del mismo mes Estarían abiertas las inscripciones Y el 5 de septiembre se haría el casting en el Hotel Dark Carlton en Medellín Seguramente veremos a Camila presentarse Yo espero que sí Camila actualmente tiene 27 años Y para el Miss Universe del 2023 En caso de ganar Tenry a los 28 años Así que esta sería su última oportunidad Quizás la vencida O tú que crees te leo en los comentarios No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte Si debesía